Tu objetivo es evitar robar el artefacto. Hay un nuevo jugador en la sesión de juego. Llévalo hasta tu base y defiende el artefacto de tu equipo. Primera santa. Te han dejado aburrido. El equipo rival ha robado tu artefacto. Ahora es un blanco. El equipo rival ha robado. El equipo rival ha robado tu artefacto. Ahora es un blanco. El equipo rival ha robado tu artefacto. Ahora es un blanco. El equipo rival ha robado tu artefacto. El equipo rival ha robado tu artefacto. Ahora eres un blanco. Ahora eres un perseguidor. Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival El equipo rival ha robado tu artefacto Tu artefacto ha vuelto a tu base Tu artefacto ha vuelto a tu base Tu enemigo Tu enemigo Te has dejado aturdido El equipo rival ha robado tu artefacto El equipo rival ha robado tu artefacto. Tu artefacto ha vuelto a tu base. Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival. El artefacto del equipo rival ha vuelto a su base. Tu artefacto ha vuelto a su base. Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival. Un jugador deja la sesión de juego. El equipo rival puntúa. El equipo rival ha vuelto a su base. tag ¡Vamos! Ahora él es un blanco. Has puntuado. Tu equipo va en primer lugar. Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival. El artefacto del equipo rival ha vuelto a su base. Has robado el artefacto del equipo rival. ¡Ah! ¡Ah! El artefacto del equipo rival ha vuelto a su base. ¡Ah! ¡Ah! Has puntuado. ¡Ah! Fuerte y poderoso. Ahora eres un blanco. ¡Ah! ¡Ah! Ahora eres un perseguidor. Ahora eres un blanco. Ahora eres un perseguidor. Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival. Ahora eres un blanco. El artefacto del equipo rival ha vuelto a su base. ¡Ah! 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 Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival. ¡Ah! 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 El nuevo jugador en la sesión de juego. El artefacto del equipo rival ha vuelto a su base. Queda un minuto. Ahora él es un blanco. Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival. El artefacto del equipo rival ha vuelto a su base. Quedan 30 segundos. Ahora él es un blanco. Ahora él es un patrón. Repugnante. Ahora él es un blanco. ¡Suscríbete para participar! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.